Con una lágrima Fé sobre tu pie Olvidé la grieta Que dejó tu amor Pero ese instinto A brindó de tu ser Lo obligó a soltarte Mutiernamente Si no, no te haces feliz Si no, no te haces feliz Si no, no sufras más Toda esa noche Provocaste ver en mí Lo que nadie muestro En la intimidad Con esa forma De mirada que hay en ti Lo obligó a matarte Lentamente Si no, no te haces feliz 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 Si no, no te haces feliz